David Varela, Rubén Córcoles y Álvaro Correoso están a los mandos de la primera plantilla en la próxima temporada del Bueno Arenas Albacete Basket. Tras conseguir rozar el ascenso, el staff al completo renueva con el objetivo de volver a soñar. El Albacete Basket ha hecho dos fichajes importantes para la próxima temporada, Bobby Harris y Alex Tamayo. En cuanto a Bobby Harris, nacido en Nueva Jersey, llega al pabellón del parque para luchar por el ascenso ocupando las posiciones de base y o escolta. Y por lo que respecta a Alex Tamayo, es escolta de 1,95m de altura y tiene experiencia en left foro. El club ha confirmado ya unas cuantas renovaciones. Antonio Guerrero, el descaro en el juego y el acierto desde la línea de tres hace que el club siga confiando en él. Bug Estebanic, dará intensidad y competitividad al juego interior del equipo. El pivot serbio fue galardonado la temporada pasada como el jugador con más garra. Se quedan además Diego de Blas y Alomarín para defender los colores del Bueno Arena Salvacete Basket.